... Ministro, subsecretaria, presidenta de la Fundación EOI, patronos, director general de la Fundación EOI, queridos alumnos, amigos, amigas, muy buenas tardes y bienvenidos al acto de presentación del plan estratégico de la Fundación EOI, plan 2020 y a la clausura de la promoción de programas Executives 2008-2009. Tengo el honor de ceder el uso de palabra a doña Amparo Fernández González, presidenta de la Fundación EOI y su secretaria del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Ministro de Industria, Turismo y Comercio, secretaria general técnica del Ministerio, director general de la Escuela de Organización Industrial, patronos de la Fundación, profesores, alumnos de la Escuela de Organización Industrial, amigos todos, bienvenidos, permitirme que como subsecretaria de este ministerio y presidenta del patronato de la Fundación os dé la bienvenida a la sede de este departamento y al acto que hoy nos convoca a todos, de cuya importancia da fe el hecho de que contemos con la presidencia del ministro de Industria, Turismo y Comercio. En nombre de todos, ministro, gracias, porque siempre contamos con tu apoyo, apoyo permanente, con tu presencia personal en todos los actos que organiza la Escuela de Organización Industrial. Este de hoy es un acto importante porque es un acto que trae causa del pasado, porque es una constatación del presente de la escuela y también porque vamos a hablar de la proyección hacia el futuro. Es un acto en el que, en primer lugar, entregamos los diplomas a 198 directivos que han perfeccionado su formación empresarial durante el curso 2008-2009 en la Escuela de Organización Industrial. Los alumnos de la EOI son, en definitiva, su razón de ser. Como tal, creemos que merecen el reconocimiento formal y afectivo de nuestra escuela, por el esfuerzo de haber superado un exigente programa de formación directiva. Pero también, en mínima correspondencia con esa confianza que habéis depositado en nosotros, quiero aprovechar la ocasión para haceros explícito el firme compromiso de todos los que formamos la EOI por estar a la altura de las expectativas creadas, de las expectativas que podáis tener hoy, de las que pudierais tener en el futuro. La entrega de los diplomas no es más que un punto y aparte de una relación que, a partir de hoy, adquiere una nueva dimensión. Podéis contar con nuestro compromiso y, si nos lo permitís, también nos gustaría tomar el vuestro para que podamos seguir trabajando juntos desde los conocimientos y los valores sobre los que hemos, en definitiva, colaborado y trabajado este año. Quiero, por lo tanto, agradeceros vuestra confianza. Espero que hayamos alcanzado vuestra complicidad y, también, el convencimiento de que, al haber elegido la Escuela de Organización Industrial, habéis acertado, porque es una escuela que se distingue por la calidad y por la ayuda que siempre tendréis en la red de antiguos alumnos, de la que, a partir de hoy, ya formáis parte. El segundo motivo que demuestra la importancia del acto que nos reúne hoy es que, con él, damos oficialmente apertura al nuevo curso académico en la escuela. Y este momento, el momento de cambio de curso, creo que es el mejor momento para compartir una mirada doble hacia atrás y hacia adelante. El curso 2008-2009 ha sido un curso de afianzamiento y de posicionamiento estratégico. Hemos crecido un 7% en el número de alumnos, de manera especial en el ámbito internacional y en los programas in company. En el sector de las empresas, nos hemos distinguido y diferenciado por nuestra versatilidad para adaptarnos a los clientes. En un mercado en contracción, hemos sido capaces de mostrarnos altamente competitivos. Hoy realizamos así la entrega de diplomas a los alumnos de dos empresas, también líderes mundiales, Acciona y Vodafone, a las que quiero agradecer de manera expresa la confianza que depositan en la Escuela de Organización Industrial. Del trabajo que hemos realizado este curso, permitirme destacar, por ser lo más significativo, cinco iniciativas. En primer lugar, el Máster de Gestión Internacional para Pequeñas y Medianas Empresas, que nos encargó realizar el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, con un objetivo inicial de llegar a 400 directivos de pequeñas y medianas empresas, hemos alcanzado los 789 en 11 comunidades autónomas. Y ya hay 500 empresas esperando la puesta en marcha de los programas para el año que viene. La segunda iniciativa que quisiera destacar es que hemos trabajado en reforzar el posicionamiento de la escuela como referente en gestión de la sostenibilidad y la innovación, integrando estos valores como parte esencial de todos los programas y asistentes, pero especialmente con cinco nuevos máster en torno a la formación de directivos en gestión de la sostenibilidad y en innovación en la empresa, máster que han tenido una extraordinaria acogida. Eso nos permite seguir diciendo hoy que la EOI es reconocida en nuestro país como el centro de referencia en la formación de directivos en gestión de la energía y en gestión del medio ambiente para empresas. En tercer lugar, hemos abierto una nueva área de negocio en torno a lo que es una de las razones fundacionales de la escuela, compartir técnicas de gestión entre el mundo privado y el mundo público. Así, hemos gozado de la confianza del Instituto Nacional de Administraciones Públicas y del Instituto de Estudios Fiscales y de múltiples administraciones locales y autonómicas. En cuarto lugar, también hemos trabajado en un programa impulsado por el Ministerio para promover un mercado de empresas de servicios energéticos, poniendo en marcha un plan de sensibilización dirigido a la pequeña y mediana empresa en 12 comunidades autónomas y un programa formativo cofinanciado con el Fondo Social Europeo destinado a formar a 100 potenciales empresas y emprendedores que puedan o bien incorporar esta línea de negocio de servicios energéticos en su actividad o bien crear empresas específicas. En quinto y último lugar, la escuela ha seguido avanzando en su papel pionero en el uso de nuevas tecnologías. Este año nos hemos convertido en la primera escuela de negocios que incorpora el mobile learning como una pieza básica de la formación. Pero, finalmente, ministro, el tercer motivo que nos reúne hoy aquí y en el que creemos que es especialmente importante que podamos celebrar este acto es porque hoy sentamos las bases del futuro de la Escuela de Organización Industrial. Hace apenas un año, en este mismo auditorio, presididos también por nuestro ministro, estábamos celebrando los 50 años de la Asociación de Antiguos Alumnos. Compartíamos esta mesa con alguno de ellos, la vicepresidenta económica del Gobierno, en aquel entonces ministra de Administraciones Públicas, el presidente de Iberdrola o el presidente de OHL, como una muestra de esa gran comunidad de gestores públicos y privados que han liderado el desarrollo económico de nuestro país en los últimos 50 años. Con ese grupo compartíamos un proyecto ilusionante, el proyecto de construir un futuro para la Escuela de Organización Industrial, un plan estratégico para el año 2020. Hoy presentamos aquí ese primer plan estratégico de la Escuela de Organización Industrial. Es la primera vez que vamos a contar con un documento estratégico en el medio y largo plazo que además ha sido realizado por todos los que forman y han formado parte de la EOI. Sustentado en tres claves para el futuro, el avance tecnológico, la internacionalización y la sostenibilidad, queremos formar los líderes y los emprendedores que garanticen esa transformación que propugnamos hacia un modelo económico equilibrado y abierto. Queremos hacer nuestra contribución a la creación de una cultura empresarial, ética y económicamente sostenible. Queremos, en definitiva, tener un plan al servicio de la sociedad desde el compromiso y la voluntad de progreso. Pero el plan es una estrategia y necesitamos la colaboración de todos en el momento de la verdad que empieza a partir de hoy, el momento de la gestión, el momento de poder llevar a cabo de modo concreto lo que nos hemos propuesto. Por eso, el plan EOI, aprobado por el Patronato en su última reunión, tendrá los programas y los recursos que permitan iniciar la adecuación de las infraestructuras digitales, organizativas y físicas a los objetivos del plan. Querrá implicar a las empresas y a las administraciones públicas en este proyecto. Posicionará la marca en mercados internacionales y abrirá nuevas líneas de negocio en torno a los nichos descritos en el plan, porque no renunciamos a la ambición de ser la primera escuela europea en sostenibilidad y un referente mundial en la innovación y en la creatividad en la gestión. Y todo eso para que dentro de diez años, cuando celebremos el 75 aniversario desde la creación de la EOI, los que estén aquí presentes, alumnos, antiguos alumnos o responsables de las empresas que esperemos entonces soporten la riqueza de nuestro país, puedan sentir el mismo orgullo y la misma responsabilidad que sentimos hoy nosotros por ser parte de la Escuela de Organización Industrial. Muchas gracias, ministro. Gracias a todos por su atención. Señor ministro, señora presidenta y su secretaria, señora vicepresidenta, señor director general de la Escuela, patronos, profesores, muchísimas gracias por invitarme a este acto y muchas gracias por asignarme el papel de padrino de esta promoción. Para mí es una satisfacción y una responsabilidad, una enorme responsabilidad, con lo cual le pongo a disposición de todos vosotros desde hoy mismo como padrino. Bueno, yo quería hablaros hoy brevemente, según marca un poco el orden del día, sobre cómo contribuir o cómo poder luchar contra esta crisis y qué atributos debemos de tener. Bueno, pues realmente de lo que estamos hablando es de liderazgo, ¿no? Y por eso los títulos se buscan líderes, porque realmente estamos viviendo un momento donde hace falta muchísimo liderazgo. Yo creo que estamos viviendo una sociedad donde necesitamos muchos más líderes y necesitamos que los líderes actuales tengan otra escala de valores, otra escala ética que en este momento estamos echando en falta. Los últimos datos disponibles nos están diciendo que la confianza de las empresas y de las personas en las empresas y en sus líderes ha bajado de un 58% a un 38% en solo un año y lleva cayendo desde el caso de Enron a pasos agigantados. Quiere decir que nos hace falta una nueva generación de líderes que lleven otros valores, que sepan luchar en un entorno que es mucho más complicado y en ese sentido por ahí va a ir un poquito mi charla. Bueno, y vosotros que os acabáis de formar en la escuela y estáis aquí, confío en que podáis ser parte de esos líderes que necesitamos en la sociedad. Así que, en primer lugar, mi enhorabuena por el tiempo que habéis estado con nosotros en la escuela formándoos. Gracias por el esfuerzo que habéis dedicado, por la pasión que habéis generado y por todo lo que nos habéis enseñado también a la escuela. En este sentido, mi agradecimiento y mi satisfacción como padrino y como director del executive en la escuela. Y os invito a que vosotros realmente queráis saber o tener alguna guía de cuáles son un poco los pasos para realmente participar en esa nueva generación de líderes que van a ser las personas que gobiernen las instituciones de los próximos años, donde necesitamos realmente savia nueva y donde sepamos corregir los errores que hemos cometido en el pasado. Bueno, el entorno yo creo que todos lo conocemos. Estamos en una situación muy difícil, de eso no voy a hablar porque todos tenemos suficiente literatura. Hay un segundo punto que sí es muy relevante y es que en las instituciones se está pidiendo a los ejecutivos, a los directivos que generen buenos resultados económicos, que ganen clientes, que tengan margen, que recorten costes, que tengan la máxima satisfacción de empleados. Esto es algo difícil, difícil por sí, pero más difícil en un entorno como el actual. Por eso hay un tercer punto que destaco aquí. Es decir, en este entorno probablemente el capital de innovación y el capital humano van a ser las formas más importantes de capital. Capital financiero probablemente hay y se puede acudir a él, pero el capital humano y el capital de innovación son capitales generalmente escasos en este momento en la sociedad. Por eso son temas en los que es muy importante formarse y es muy importante trabajar en la identificación de ese capital humano y de ese capital de innovación. Bueno, y no necesitamos cualquier capital humano. Es decir, tenemos las figuras clásicas de las organizaciones, el administrador, el gestor, el jefe, el directivo, la figura que le gusta que todos trabajen para él en lugar de trabajar para el equipo. Realmente esto no es el dibujo, aunque son necesarios en muchas organizaciones, no es el dibujo que necesitamos para liderar las compañías de futuro. Necesitamos otro tipo de figuras, necesitamos aquellos que nos inspiren, que nos desarrollen, que nos sorprendan. Aquí veis algunos personajes de distintos tiempos, épocas, de distintas actividades. No es importante el estatus del líder, es importante lo que consiga desarrollar ese líder, es importante que le siga a mucha gente en el proyecto que esté liderando. Algunos aquí incluso son anónimos. Esta es la figura realmente que estamos buscando. Son personas que abren los ojos y que abren los ojos de los demás, que realmente saben dónde quieren ir, cómo quieren ir, cuándo quieren ir, en qué términos, en qué momentos y además consiguen persuadir a mucha gente para que vaya detrás. Esta es la figura de liderazgo que realmente nos hace falta regenerar en la sociedad. Bueno, ¿qué definición podemos dar de líder? Pues cualquiera y cualquiera vale. Elegimos una del vicepresidente de Disney, con el que tuvimos la ocasión de compartir en la escuela, en una de las promociones, una semana en Estados Unidos visitando distintas empresas y directivos. Él decía que el líder es aquel que hace lo que tiene que hacer cuando se tiene que hacer, como tiene que estar hecho, te guste o no y le guste a la gente o no. Muchas veces nos encontramos con directivos que no terminan de tomar una decisión porque no están muy convencidos y, sobre todo, porque no creen que estén convencidos otros. Y eso lleva a la parálisis en muchas organizaciones. Bueno, pues tengamos una definición, como cualquier otra, pero que nos da una idea de cuáles son las características que debe tener un líder. ¿Cuál es el camino? Yo os voy a dejar aquí diez ideas muy rápidas, que pueden ser estas u otras, pero que de alguna manera nos acercan hacia lo que debería ser un poco el acercamiento a un nuevo sistema de liderazgo que nos haga crecer, que desarrolle talento, que vaya por los nuevos caminos que la sociedad está pidiendo, el consumidor, el cliente, la sociedad en general. Bueno, el primero es dedica un 20% de tu tiempo al hard y un 80% al soft. Normalmente lo hacemos al revés, dedicamos todo nuestro tiempo a la cuenta de resultados, a la estrategia, a los procesos. Bueno, podemos hacerlo al revés. Podemos dedicarle el tiempo necesario, pero dedicarle mucho más tiempo a estar en la calle, estar en la calle con nuestros clientes, con nuestros empleados, inspirar a nuestros empleados, inspirar a la gente, contarles lo que queremos hacer, contarles nuestro sueño, nuestra película, y realmente estas personas nos seguirán, nos acompañarán en ese proyecto. Tenemos que escuchar y estar cerca de ellos. Por eso tenemos que cambiar de alguna manera los tiempos que dedicamos a cada tipo de actividad. Como siguiente punto, tenemos que pasar también de una dirección por objetivos, en la que yo me he criado y en la que durante 25 años me levantaba todos los días viendo cuánto he vendido, con qué margen, cuántos clientes nuevos y qué cuota de mercado he ganado. Bien, esto hay que seguir haciéndolo, pero pensemos que detrás de un director, de una farmacéutica de un territorio, hay una persona y detrás de esa persona probablemente hay unas emociones y detrás de esas emociones hay una actitud. Si conseguimos trabajar precisamente en la emoción de esa persona, conseguiremos una actitud mucho más favorable, con lo que conseguiremos mucha más productividad y mucha más lealtad en las organizaciones. Bueno, yo creo que es una evolución que tenemos que ir haciendo y desde luego ya está dando enormes resultados en las organizaciones que ya están utilizando ese tipo de gestión. Un tercer punto sería escuchar, escuchar permanentemente, escuchar y agradecer hasta la última persona que trabaja con nosotros. Realmente tenemos que procurar entender antes de ser entendidos. Por eso dediquémosle todo el tiempo del mundo a escuchar, estar con los pies en la tierra, viendo todo lo que la gente nos puede dar. Y con eso ya iremos nosotros construyendo ese modelo para el cual hemos sido elegido líder. Bueno, el cuarto lo he dicho un poco antes, vivir entre los clientes es lo que más satisfacción nos da. Hay que vivir entre las naves, entre las minas, entre las tiendas, entre las fábricas. Es ahí donde nos van a contar el futuro. Son los clientes los que nos cuentan el futuro. Y son los clientes los que nos van a obligar a construir de una determinada manera nuestras empresas. Porque nos están dando sus indicaciones de qué les preocupa y qué es lo que les gustaría que les diéramos. Escuchémosles. Entre otras cosas, porque cuando perdemos un cliente, no lo perdemos nunca por el producto, ni siquiera por el servicio. Lo perdemos porque le hemos tratado mal desde el punto de vista de las personas. Y es algo que debemos evitar como líderes a toda costa. Es decir, formamos un gran capital relacional con una gran empresa y luego una persona que hace una mala gestión, una persona que no asume el compromiso que tiene, es capaz de estropear una relación. El líder tiene que ser muy duro en este tipo de acciones. Esas personas no están en la vía de la organización y tienen que estar fuera de esa organización. Busquemos personas que están deseando participar en un proyecto. Invitámoslas a participar en ese proyecto y realmente busquemos el talento. En quinto lugar, entrénate. Entrénate permanentemente. Es decir, un líder tiene que estar siempre dándole a los pedales. En tu área técnica, en tu disciplina, en temas de management en cada industria en la que estemos trabajando. En temas técnicos, en temas tecnológicos, sin que te sobrepase la tecnología, sin que te llegue a dominar a ti. Y, desde luego, en temas de liderazgo. Yo recuerdo una entrevista del mejor jugador de básquet que hemos tenido en la historia, que es Michael Jordan, donde después de ganar un anillo le preguntó a un periodista qué iba a hacer de vacaciones. Y el otro contestó que se iba a ir a su casa a jugar al básquet, donde tenía una gran cancha. El periodista no lo entendía y él decía así porque en los tiros libres tenía un 75% de aciertos y quiero llegar al 80%. Bueno, cuando se retiró, Michael Jordan consiguió un 90% de aciertos en los tiros libres y seis anillos en la NBA. Es decir, los mejores son los que más entrenan, no solamente las personas que están empezando. Con lo cual, no nos olvidemos de entrenar. Cada 14 meses se duplica el conocimiento en nuestro área de especialización. Con lo cual, tenemos que ser capaces de estar permanentemente entrenándonos. Gestionemos en 360 grados alrededor, no hacia arriba. Necesitamos tener relación con todo el mundo, que nos escuchen, que nos conozcan, que tengamos credibilidad, que inspiremos a la gente, que vean nuestro modelo ético, nuestros principios. De esa manera conseguiremos seguidores y no subordinados, que es lo que tenía el jefe que veíamos un poco al principio. Bueno, un punto importante, el equilibrio que tenemos que tener entre el corazón y la razón. La razón realmente nos guía en la vida y nos ha venido guiando siempre. Pero lo que nos moviliza normalmente es la emoción. Tengamos ese equilibrio entre ambas partes. Sobre todo en una sociedad donde el consumidor es el rey, donde el recurso más escaso va a ser el buen talento, bueno, pues necesitarán una buena combinación entre ambas cosas. Y más en el entorno en el que nos vamos a mover y donde hemos visto un poco que vamos a ir hacia la sostenibilidad, hacia un mundo mucho más digital, un mundo mucho más abierto. Aquí va a ser importante que gestionemos bien esta ecuación. Después tenemos un octavo punto. Anticipémonos. Anticipémonos. Innovemos. No podemos gestionar el cambio, pero sí podemos ir por delante del cambio. La innovación va a ser probablemente una de las disciplinas más importantes en el próximo siglo. Tenemos que generar entornos abiertos para que la gente pueda innovar. Tenemos que darle a la gente una responsabilidad más que un trabajo. Ahí se generará la creatividad, ahí se generará la innovación. Bueno, como noveno punto, tengamos una visión global de las cosas. El mundo está muy interrelacionado. Ya no es el mundo donde tú te lo hacías todo en tu territorio. Ahora el mapa es el mundo. Tú puedes fabricar en Londres, tener un cliente en Buenos Aires, y tu producto lo tienes que conseguir en Moscú. Es decir, el mundo prácticamente se interrelaciona en todas las fases de producción y de ventas. Por eso tenemos que tener una visión absolutamente global de las cosas. Y practiquemos la diversidad. Es importante tener organizaciones con la mayor diversidad posible de personas, de raza, de género, de ideología, de religión, de procedencia académica, de experiencia. Es muy importante tener distintos puntos de vista. Si no, todos somos iguales y seguiremos produciendo de la misma manera. El último curso que yo hice de liderazgo en el INSEAD, salimos el 98% de la promoción con el mismo diagnóstico de cómo gestionábamos. Éramos todos iguales. Todos habíamos sido entrenados de la misma manera. Es imposible que así salgan ideas nuevas. Tenemos que tener mucha más diversidad de personas para que realmente podamos generar innovación, podamos generar productos nuevos y productos diferentes. Y como décimo punto, yo diría que gestionemos bien nuestro tiempo como líderes, como dibujo en ese cerebro. Ojalá podamos tener un tiempo para la familia, un tiempo para el trabajo, un tiempo para nosotros mismos. Que tengamos siempre calma, que no sobrereaccionemos ante un problema en una organización. Que tengamos buen humor. Bueno, yo diría que por último, comprometeros, comprometeros hasta el final, comprometeros con vuestro equipo, comprometeros con la misión que vosotros creáis que tenéis en la organización, con esa familia y con ese entorno, con los valores que realmente tenéis y son los que tienen que guiaros en vuestro día a día en cualquier institución, con la propia organización en la que estáis, con los clientes que realmente, como salen en la foto, sean clientes satisfechos, con la sociedad a la que debemos mucho, de la que tenemos que devolver mucho, porque somos unos privilegiados. Y, desde luego, a los resultados, a la cuenta de resultados. Yo, en este sentido, sí me gustaría decir, yo me incorporé a la escuela en el mes de marzo y, desde luego, me contaron una historia, me contó Alfonso, en este caso, un sueño, un proyecto, y yo me comprometí en aquel momento. Supo hablarme de un proyecto a largo plazo donde se estaba construyendo una magnífica escuela que ya tenía una gran historia, una historia de más de 50 años, como hemos visto aquí. Pero si la persona es capaz de contarte su historia, lo que va a hacer, el compromiso que él tiene, tú te acabas enamorando de ese proyecto y tú te acabas comprometiendo. Una organización que, en un entorno como este año, un entorno difícil, es capaz de multiplicar su beneficio, de incrementar clientes, como decía antes la presidenta de la Fundación, y de realmente crear un entorno que sea la escuela del futuro, sobre unas bases que sean la sostenibilidad, leíamos antes la tecnología y, sobre todo, un mundo mucho más cercano y diferente a la hora de enseñar. Con lo cual, por mi parte, nada más, agradeceros a todos y volveros a felicitar por vuestra presencia aquí y, desde luego, ponerme a vuestra disposición para cualquier tema que necesitéis como padrino de la promoción. Muchas gracias. A continuación, en el acto de hoy corresponde a la entrega de los diplomas acreditativos por haber superado los programas de formación de hoy de manera satisfactoria a los alumnos de las siguientes promociones. Esegúte MBA Semanal y Quincenal, MBA Online, MBA Vodafone, MBA Acciona, MBA del sector de la construcción e infraestructuras en sus ediciones de Madrid y Barcelona y Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Medioambiental. A todos, de nuevo, expresar mi más sentida felicitación y, en su nombre, la del patronato de la Fundación y hoy. A continuación, se haré entrega de la mención al alumno más valorado por su excelencia académica y por su apoyo al resto de alumnos reflejo uno de los valores diferenciales de hoy. Don Miguel Sebastián entrega placa conmemorativa al mejor alumno de la promoción a don Enrique Ormigo Pérez, Executivo MBA 2008-2009. Señor ministro de Industria, Turismo y Comercio, señora presidenta de la OI, señor director general de la OI, profesores y personal de la OI, compañeros, amigos, Beatriz, Simón, mamá, estás por ahí. Como nos comentaron en una clase durante el máster, al cabo de los cuatro minutos de una charla el 90% de la gente desconecta y de ese 90% el 70% empieza a tener fantasías sexuales. Con lo cual, yo me voy a cortar lo más posible. Ni que decir tiene que es un gran honor y una mayor sorpresa haber sido elegido como mejor alumno. De hecho, no sabía ni que existiera este reconocimiento, me enteré hace bien poquito, pero me alegro mucho haberme dado cuenta en el momento preciso, es decir, hoy, antes. Estuve dando muchas vueltas acerca de los motivos del por qué a mí y por qué no. No he contado ninguno. No quiero que nadie se lo piense de nuevo, me lo acepto, todo está bien, pero por ello mis primeros agradecimientos, por supuesto, a los profesores, al personal ejecutivo y administrativo de la escuela. Hace muchos años, cuando trabajaba en una compañía de formación especializada en el sector de la tecnología, íbamos a vender la formación a los clientes y muchos me decían, joder, es que si forma mi gente se me va, la formo y se le va a otro lado. Y yo le decía, imagínate que no le formas y se te quedan, ¿no? A ver qué vas a hacer con todos ellos, ¿no? Estoy absolutamente convencido que tanto la detección y la retención del talento es clave en las empresas. Es clave cuando las cosas van bien, pero sobre todo cuando las cosas van mal. Es muy importante tener a gente muy preparada cerca de uno. Yo creo que las escuelas de negocio deben de tener la facultad de transformar los pensamientos en hechos, de diferenciar lo que funciona de lo que no funciona. Una de las cosas que a veces se basa en las escuelas de negocio es establecer lo que ha funcionado, nos lo cuentan a nosotros para que no cometamos los errores que otros han cometido y eso está muy bien. Pero todo cambia mucho y muy rápido. Por lo tanto, hoy en día las escuelas de negocio deben de anticiparse a lo que va a pasar. Haces de ver qué está pasando fuera para decirlo a los otros. Y eso es lo que he enterado en la EOI, realmente. Profesores preparados para el mundo real. Estos profesores, evidentemente, no es un acto que a ellos les salvan. Deben de tener una institución detrás que es sustentable en el caso de la EOI, tienen que estar sustentados en que esto sea posible. Pero también tienen que ser capaces de cambiar la mentalidad de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, el trabajo en equipo es fundamental. Una de las cosas que más agradezco de este máster son mis compañeros. Yo creo que he tenido el mejor grupo de los de esa promoción. Me han ayudado muchísimo y me han hecho, sobre todo, a ver las cosas de distinta forma. Por lo tanto, muchas gracias. Mi segunda ronda de gratitud para todos ellos. Por no aburriros más, la tercera y última ronda es para mi madre, por supuesto, para Beatriz, para Simón, para mi hijo. Ellos han perdido muchos días de fútbol, muchos cines, muchos paseos. Por tanto, gracias por vuestra paciencia. Ha sido un placer haber estado 14 meses con todos vosotros y gracias a todo el mundo. De verdad. Muchas gracias. Llegado al Ecuador del acto, toma uso de palabra don Alfonso González Hermoso de Mendoza, director general de la Fundación EOI. Patronato de la EOI, señora secretaria general del Ministerio de Industria y vicepresidenta Eduardo, amigos todos de la EOI. Cuando hace un año estábamos aquí celebrando el 50 aniversario de la Asociación de Alumnos, el ministro nos encomendó una tarea. Nos propuso que teníamos que transformar la Escuela de Organización Industrial para convertirla en un motor de modernización de la economía española. Señor ministro, ese proyecto ya está en marcha y el plan que ahora vamos a presentar es solo un ejemplo de las actividades que se están realizando. Un acto formal, un acto solemne como el que estamos realizando es el momento adecuado de los agradecimientos. En primer lugar, agradecer el honor de poder contar con el ministro en el acto y en segundo lugar, agradecer al patronato de la EOI y de manera muy especial a su presidenta la confianza y comprensión a lo largo de este año de Aprender Haciendo. También quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas, antiguos presidentes, algunos de ellos presentes, directores, también presentes, profesores, alumnos de la escuela, personal de la escuela, que hacen posible que 55 años después de su constitución la EOI vuelva a brotar. Bueno, era la España aquella del año 1956, si os recuerde, en que se empezaba a hablar en España de una apertura, se había creado hacía poco relativamente algo que se llamó la Comisión Nacional de Productividad Industrial que favoreció las misiones de ingenieros que iban a Estados Unidos que venían hablando de problemas de productividad que una palabra que, por supuesto, la palabra logística no se manejaba en absoluto y aquello llevó consigo que también se introdujeron en España las grandes multinacionales dedicadas a organizar empresas. La EOI fue la primera escuela que se dedicó oficialmente a esto en España y era la manera de vincularnos a los ingenieros con los problemas de la economía. La escuela nace en unas aulas de la Escuela de Ingenieros Industriales. Cuando yo estudiaba ahí veía a los mayores que salían de unas aulas y estaban estudiando organización industrial. Hay que pensar que estamos hablando del año 56, todavía no hay ordenadores, no existen los ordenadores, existen los equipos de ficha perforada que empiezan a tener ciertas empresas tipo Renfe y alguna otra, pero muy poquitos, muy poquitos. Todavía se trabaja mucho con manguitos, son unos años en que todavía nos están explicando cómo con un documento múltiple, es decir, con distintos papeles de calco podemos tener la ventaja de obtener distintas copias de un mismo documento. La década de los 60 fue la década en que más ha crecido España en toda su historia contemporánea y fue un segundo país del mundo en desarrollo y en crecimiento y sin duda en eso tiene una buena parte de positiva responsabilidad la escuela de organización industrial. Y en aquella etapa en que la sociedad española estaba movilizada para trabajar, sacrificarse y crecer, realmente yo creo que la labor de la escuela fue fundamentalísima. Y la verdad es que aquellos estudios de ese curso superior de administración de la empresa para mí fueron decisivos. Yo creo que fueron muy motivadores. No había entonces en España cursos máster, pero las enseñanzas que recibimos eran las propias de un MBA. Teníamos un excelente claustro de profesores. Final de los 60, 70, la escuela se trabaja de industriales aquí a la ciudad universitaria y es una transformación total, no es un problema solo de edificio, sino que se crea una nueva escuela a partir de los 70 con medios nuevos, profesorado fijo, nuevos cursos y dedicación completa de apertura de aulas. Introducir y generalizar en España las buenas prácticas de gestión, organización, gestión de personal, etc., de los países más avanzados. Eso exigía, por descontado, gente a pleno tiempo y además internacionalizarnos en el sentido de ir a las puertas de vidas y enterarnos de cuáles eran. Al final de los 70, la escuela se convierte en un organismo autónomo del Ministerio de Industria y hoy hay dos hechos importantes. Por una parte, la tendencia a la gestión de temas industriales que en muchos casos realizamos con la escuela de alto prestigio de Estados Unidos. y se inicia una actividad importantísima en la escuela que es Ingeniería Ambiental. En aquel momento muy de ingeniería, muy aplicado a los ingenieros, que después se transformaría en un curso más de gestión general, gestión medioambiental, útil ya más para empresas que para ingenieros. Estuve en la escuela en el curso 77-78 de cada para realización de un posgrado en métodos cuantitativos de gestión. Era una época de dificultades económicas, una importante crisis internacional y también coincidente con cambios importantes cambios sociales y políticos en el país, época de transición a la democracia. En este contexto no era fácil las salidas profesionales para una recién licenciada en física, pero con la oportunidad que en la escuela me facilitó fui capaz de ampliar mis conocimientos profesionales, también obtuve una amplia visión del mundo empresarial que no había abstenido en la época universitaria y pienso que amplió mi horizonte profesional. Hay un artículo célebre de Harvard que habla de que las organizaciones crecen en base a procesos sucesivos de producción y reproducción. Se ha convertido en una fundación lo que le permite una libertad de gestión superior, se ha creado la escuela online, es decir, tras toda una época de importancia de las TIC empezamos a montar cursos a distancia siendo pioneros en España y acabando la expo de Sevilla en el año 22, 4 o 5 años después la sociedad Cartuja ofrece los edificios que hay allí y la escuela es de las primeras, me parece que fue la segunda que con colaboración de distintas empresas monta la escuela EOI en Sevilla en una zona de alguna forma menos desarrollada en cuanto a escuelas que Madrid. Empezamos a desarrollar una actividad directamente dirigida en Latinoamérica Ha habido momentos en que hemos tenido más alumnos en Latinoamérica que incluso en España Hemos pasado mil alumnos en 17 países y seguimos manteniendo una relación directa con cursos que ahora se hacen parte allí y parte aquí Yo creo que la escuela ha sido una excelente levadura para mantener entre los españoles el sentido empresarial de atención a la empresa de revalorización del papel de la empresa y de eficacia en la empresa Sabemos a dónde vamos pero sobre todo sabemos para qué vamos queremos ser la escuela de la otra realidad posible queremos ser la escuela de negocios de la sostenibilidad y de la solidaridad Existe otra manera de entender los negocios para ser más respetuosos con el medio ambiente para asegurar un reparto más justo de la riqueza para garantizar valores como la responsabilidad la solidaridad y la dignidad de las personas para que el modelo económico vaya ligado al territorio y a sus habitantes atravesamos un momento de profundo cambio social necesitamos formar personas emprendedoras y creativas capaces de liderarlo nuestro modelo responde a las necesidades de la nueva sociedad economía economía sostenible para un desarrollo continuado con unos recursos limitados que fomente nuevos valores y la justicia social economía social impulsando un modelo económico que concilie la producción y el empleo con la solidaridad y la responsabilidad y economía digital porque la revolución de las tecnologías de la información ha creado una nueva manera de hacer empresa queremos ser una escuela abierta en una sociedad global de gestión de equipos de redes de procesos y proyectos para el futuro con la red como nuevo laboratorio de producción de conocimiento para ello contamos con un estilo propio basado en la investigación en el uso intensivo de la tecnología en el fomento de la creatividad y la innovación nuestro objetivo es consolidarnos como un centro de referencia internacional presente en España e Iberoamérica que haga una promoción ética de los negocios que forme a los futuros líderes y emprendedores que han de mejorar la competitividad de las empresas en un entorno global cada vez más tecnológico e inevitablemente sostenible porque creemos firmemente que con emprendeduría liderazgo colaboración y creatividad podemos crear futura el sueño de cualquiera que crea en la justicia la igualdad y el progreso es poder dedicar su vida a la formación de las personas en la EOI tenemos ese enorme privilegio el enorme privilegio de poder escuchar y construir con la ilusión de nuestros alumnos un mundo mejor me encantaría ser protagonista de un mundo sostenible el mundo del 2020 yo creo que va a ser un mundo un poco más justo de lo que es hoy en día y en el 2020 pues yo voy a estar dirigiendo mi propia empresa más global más dinámico y mucho más rápida creo que en 2020 la ética va a tomar más relevante de los negocios el ambiente diventará un tema muy importante el mundo más globalizado muy complicado el mundo más sostenible y más preocupado en temas sociales porque se consigue un mejor resultado con la colaboración que con la competencia en 2020 espero estar trabajando en una gran multinacional no tengo ni idea el tema de la UBA va a ser muy importante yo me veo en mi país me trabaja en una empresa grande e internacional globalizado interdependiente me veo en el lugar en el que me sienta realizada en 2020 espero que estar trabajando con las personas que están en necesidad quiero ser en la posición de influencia porque quiero cambiar las cosas quiero estudiar inglés yo veo en 2020 totalmente diferente ahora las fronteras quiero que van a perder importancia en 2020 quiero ser succesivo quiero seguir teniendo la track de 10 años ser succesivo para los próximos 10 años yo prefiero pensar al presente construir algo así sólido pues en la persona no me veo con mi mujer y mi familia yo creo que se me ha parecido y tomando decisiones y yo quiero formar parte de esa gente que conciencia al resto del mundo con un nivel mucho más eficiente seguridad responsabilidad el tema del cambio que debería ser un tema candente que estudiar en la agenda de todos los gobiernos porque si medio ambiente no hay vida que es el fin de María para el 2020 nos vemos en el 2020 no, pero no, en el 2020 sube ya en el 2020 nos vemos en el 2020 gracias a mis compañeros nos vemos en el 2020 presidenta de la fundación vicepresidenta director padrino de la promoción executive EOI patronos profesores alumnos señoras señores en primer lugar lógicamente me gustaría expresar mi más sincera enhorabuena a todos los alumnos que han recibido su diploma en el día de hoy en especial a Enrique Ornillo alumno del año y que ha demostrado tener aparte de un gran talento una gran popularidad a juzgar por las exclamaciones de alegría cuando ha aparecido su nombre os deseo mucha suerte en vuestra carrera profesional tengo la certeza de que habiéndoos formado en la EOI en la Escuela de Organización Industrial vais a asumir esta tarea directiva con la entrega y con la responsabilidad que corresponde a la historia de esta institución pero además de por esta nueva promoción de alumnos el día de hoy es especial porque en el transcurso de este acto se ha presentado el plan estratégico EOI 2020 que se ha elaborado tras un año de intenso trabajo me consta como ha dicho muy bien el director y con la participación de más de 300 personas de diferentes ámbitos lógicamente hay que agradecer a todos los que han participado los que han colaborado los que han contribuido a este plan estratégico para una institución pública como la EOI este plan estratégico es una oportunidad para sumar la ilusión de los que trabajáis en esta institución con unas líneas de política económica que ayuden a adaptar la escuela a la nueva realidad del siglo XXI un plan estratégico que tiene una visión de largo plazo y que pretende responder a las necesidades que tendrá la economía y la sociedad española en los próximos diez años la economía se encuentra en un momento de cambio muy relevante y el mayor riesgo para nuestras empresas y para nuestra sociedad es no hacer nada no asumir los retos que implica un momento de cambio como el actual pensar que todo volverá a ser igual como ha sido en la última década sería condenarnos al estancamiento y a la falta de progreso por ello el plan EOI 2020 trata de dar respuesta a los retos que tenemos por delante en primer lugar se plantea la oportunidad y la necesidad de construir en nuestro país proyectos empresariales sobre modelos de negocios basados en la sostenibilidad económica social y medioambiental se trata de principios que se aplican a todos los sectores de actividad desde el turismo a la agricultura pasando por la industria pasando por los servicios las tecnologías de la información y la comunicación afecta también a todas las empresas pues incide en el modo de llevar a cabo sus procesos productivos a la capacidad de gestionar la energía de manera eficiente y de controlar la huella ecológica de toda nuestra actividad la tendencia que se abre a largo plazo es en este sentido imparable esta preocupación por el medioambiente y la sostenibilidad ha venido acompañada desde diversos ámbitos por una creencia equívoca aquella que pensaba o que piensa que las políticas medioambientales que el respeto al medioambiente está reñido con el crecimiento económico se trata como decía de una creencia equivocada antigua del siglo pasado del siglo XX estamos en el siglo XXI sabemos que lo fácil sería proteger el medioambiente a costa de un menor crecimiento económico de un menor desarrollo de un menor progreso sin embargo pensamos que ese no es el modelo podemos luchar por el medioambiente contra el cambio climático no solamente sin perjuicio del progreso económico sino impulsando el progreso y el desarrollo económico permítame una pequeña muestra de que la sostenibilidad medioambiental no está reñida con la actividad económica sino todo lo contrario los 8 billones de euros que la Agencia Internacional de la Energía pronostica como inversión necesaria para limitar las emisiones de CO2 convierten este objetivo en el proyecto de ámbito mundial más ambicioso para la próxima década y en un importante nicho de actividad económica y de empleo las sinergias entre la economía verde y la economía digital las TIC serán capaces de producir mejoras en la productividad y en la eficiencia económica difícilmente imaginables de acuerdo con el presidente de Nokia de esta colaboración podría surgir en los países industrializados un ahorro en el año 2020 de hasta el 30% de las emisiones de CO2 en relación con sus niveles de 1990 el liderazgo político es importante pero si las empresas no participan de la solución la solución no llegará nunca fomentar el espíritu emprendedor capaz de crear o transformar empresas es una cuestión vital para el futuro de nuestra economía y es por eso uno de los ejes estratégicos del plan de la EOI en el horizonte 2020 desde la administración debemos no solo fomentar este espíritu emprendedor sino también facilitar que este espíritu pueda materializarse es decir debemos facilitar el proceso de creación de empresas se trata como sabéis de un objetivo estratégico del gobierno y al que se quiere hacer frente desde la ley de economía sostenible así el anteproyecto de ley recoge diversas medidas encaminadas a simplificar los trámites y reducir los costes de crear una empresa en concreto se establece en 24 horas el plazo máximo para crear una empresa una sociedad limitada con un capital inferior a 3.100 euros y un plazo máximo de 5 días para aquellas con un capital de hasta 30.000 euros además se determina que la constitución de sociedades de responsabilidad limitada no esté sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en determinados casos el plan EOI 2020 no sólo busca fomentar el espíritu emprendedor sino que también aspira a promover la construcción de proyectos empresariales innovadores socialmente responsables y con vocación internacional es preciso formar emprendedores y directivos innovadores que trasladen a sus organizaciones el convencimiento de que es perfectamente compatible ocuparse del bien general y conseguir mejores resultados económicos particulares y es preciso que nuestros emprendedores conozcan desde el principio no sólo las ventajas de salir a los mercados internacionales para vender sus bienes o servicios sino también las herramientas o instrumentos que desde la administración ponemos a su disposición para ayudarles en ese camino que es rentable a largo plazo pero no es siempre fácil a corto plazo en este sentido director me felicito y mucho de que la EOI tenga un programa de formación encaminado específicamente a la internacionalización de nuestras empresas presentando el plan estratégico innovación productividad y empleo de calidad a pesar de ello el peso de la industria en nuestra economía es bajo inferior a la mayoría de los países de nuestro entorno apenas llega al 15,5% del Producto Interior Bruto lejos del 18,7% de Italia del 20% de Suecia o del 23% de Alemania por poner algunos ejemplos así la industria en nuestro país tiene un peso inferior al promedio de la Unión Europea en el que alcanza el 18% por eso el gobierno va a diseñar en el marco de una comisión interministerial de política industrial y de la conferencia sectorial de política industrial un plan estratégico con el objetivo de que en 2020 la industria en España tenga una participación en el PIB al menos como la que tiene ahora el promedio de la Unión Europea termino ya termino ya y me quiero referir especialmente a los alumnos hace poco se produjo la muerte de Paul Samuelson uno de los economistas más importantes del siglo XX si leéis el artículo de por qué que escribió de por qué me convertí en un economista dijo porque tuve suerte porque mi periodo de formación terminaba y coincidió con la gran depresión y eso hizo que siguiera estudiando siguiera formándome porque si no hubiera salido al mercado de trabajo pero por la crisis la dificultad de encontrar un empleo me quedé y me seguí formando espero que esta promoción que ha tenido entre comillas la suerte de coincidir en el sentido de Samuelson con la gran depresión del 2009 tengáis un futuro tan brillante como de Samuelson y de aquí pueda salir algún Samuelson porque estoy plenamente convencido de que saldrá algún Villar Mir algún Sánchez Galán o alguna Elena Salgado enhorabuena felicidades y hasta el 2020 para cerrar el acto damos paso al coro de hoy ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Una vez finalizado el acto, damos paso a la celebración del cóctel ofrecido por la Asociación de Antiguos Alumnos. Por favor, los alumnos segresados se pueden sentar, los demás invitados pueden salir preferiblemente por detrás para pasar a hacer la foto de cada una de las promociones. Muchas gracias. Gracias.